Si me llame por qué razón no me miras la cara Será que no querrás que nota que sigas enamorada Tus ojos te mostraron pasión y falso sentimiento Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueres por dentro Sabes bien que no puedes olvidarme, mucho menos engañarme Todavía no ha nacido otro hombre que pueda enamorarte Si antes de inventarte el amor ella ya te estaba amando Ni el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincera e incontriada, solo te miento, te extraño Pero a pesar que te ocurrió tanto tiempo, guardo tu retrato ¿Y a dónde vives tu amor? Todita la ilusión me pregunta que distante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me piden recuperarte Niegas sentir amor, ocultas la pasión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más, tú todavía me amas No importa si te alejas de mí, me extrañarás mañana No, pasamos un poco de retotón, esto dice eso ¡Qué locura, por Dios mío! Aquel viejo bar, yo tímidamente te invito a bailar Y tú, sonriendo aceptándome Yeah Tocando tus manos, tocando tu cuerpo Tu pelo, tus ojos, me puso a pensar Y yo, de ti enamorándome Yeah Pero mira las fias, cada cual es su casa Yo me voy con tu cara Peada en el alma y sin bien conocer Ya te comienzo extraña Tal parece que yo me acostumbré a ti en un solo día Que tanto extraña Como si hace años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento en yo Las reglas cabía No sé cómo puedo ser así Enamorarme de ti En una sola noche de pasión Me entrega tu cuerpo sin condición No, 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 no Y en un solo baile Mi vida hechizaste mi corazón Robaste con tu ilusión Comienzo a recordar Y te comienzo a extrañar Tal parece que yo me acostumbré a ti En un solo día Que tanto extraña Como si hace años que te conocía Tal parece que yo en un solo baile te entregué mi vida Tal parece que el sentimiento en yo Las reglas cabía Antes de que otra persona a ti llegue Con mentiras a cambiarte mi historia Yo te la vengo a contar Yo te la vengo a contar Y escucharás la verdad Hay alguien más que igual a ti es mi presente Lleva en su vientre una inocente criatura Y no sabe qué hacer No sabe qué hacer Si pecar O dejarla vivir Yo he decidido darle vida a esa vida Aunque tú quieras darte fin a lo nuestro Solo Dios sabe lo que me pasaría Si yo sería Si yo sería Si yo sería De soñar De soñar De reír De vivir Como yo Si te pido Si te pido la oportunidad Te imagino diciéndome no Pero si me da un choco no te da Por siempre vas a extrañarme mi amor Cuando me vaya a casar El padre dirá El novio ya puede a su novia besar Y tú me vas a extrañar Me vas a llorar Porque no tengo para tu lugar Cuando me vaya a casar El padre dirá Ya los novios se pueden besar Ya no sé disimular Llamo y no te voy Tu recuerdo no se va No se va No se va Algo en mí quiere volver Y algo en ti te va a encontrar Tu recuerdo no se va No se va No se va Quédate otra vez Quédate toda la noche Quédate otra vez Quédate más de las doce Quédate otra vez Que mi corazón no olvida Amor si no se olvida No se va No se va No se va Y con refiesteros nos vamos al corte Y a la vuelta al corte Venimos con mucho, mucho, mucho más demencia Despertó la mañana y a mi lado ya no estaba Mis demonios me preguntan que hice mal Cuanto te esperaba en la izquierda de mi cama Y de repente todo parece el final Hasta que te vi bajar por la escalera Y vas usando mi terrenera Se me dio vuelta al mundo Y mis latidos van a mil por segundo Yo te aseguro que no pierdo el rumbo Solo contigo quiero caminar Hasta que mis pies ya no puedan andar Un saludo para toda la gente ahí en sus casas Espero que estén disfrutando Te escribo un mensaje Todas las noches Pero no os morro Pa' quedar en listo Ese mal reto Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Que abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí Aquí donde te quiero Pero al contrario Estás allá donde te extraño Quisiera pedirte Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma Le devuelvas Cuéntame otra vez Una, dos o tres Lastímame de vuelta Que me acostumbré Que me acostumbré Que haré Que haré Como que te olvide Como que lo superé Rompeme el corazón Sin sentido y razón Sin sentido y razón Que sepas lo que es Que sepas lo que es Que sepas lo que es Que me acostumbré Que perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya no vuelvas No quiero lastimar Me da cuenta De perdonarte Perdí la cuenta Y si sueñas conmigo Pedime perdón Ya pasé más de un mes En la cama Extrañándote A cada mañana Y ya me están Matando las ganas De llamarte A ver si aún me amas Dígale a ese tan orgullo Que se llevó Algo que lo suyo Porque siempre fuiste Para mí Solo para mí Te quiero decir Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver A hacerte mía Porque un amor Así no se olvida Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver A hacerte mía Porque un amor Así no se olvida Recuerdo las cosas Que nos dimos ayer Y el momento en que Eras conocido Es nueva Esta noche Pensándote Otra vez me pasa Y el amor de tu vida Pero no te encontré Dando vueltas Sueltas Por ahí Tu boca Decía que no Pero tus ojos Sí Sé que me llamo Este freno Sí Y que para estar contigo Sé que yo nací Y me enteré que comienzo una crisis Como dijo Para ti Estoy easy Aparece Quiero verte No te me haga lo difícil Sé que me quieres atender Por más que tenga fama De llamar a mí Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver A hacerte mía Porque un amor Así no se olvida Hola perdida Soy yo El ex amor de tu vida Volví para volver Quiero sentirme Porque un amor Así no se olvida Voy con los muchachos Pero tan medio lento Yo en la cacería Siempre enfocado, atento Hay una morocha Sola se está moviendo Quiere un cuartetazo violento Quiere la venza Que va a bailar A la morocha Que se pare de ganas Él no puede hacer Todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque A bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer Todo el campeón Quiero que juegue la banda A mí me gusta la morocha Bien bonita Y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuartetazo violento Y si pone reggaetón Que baje lento Lento, lento Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso No tiene caso continuar así Si no te amas Es mejor partir Desde este tiempo Ya nada es igual No eres la misma Y me tratas mal Y entre mi Dios Te podría curar De cuanto te quise Si te quiero Si te quiero Adiós amor Me voy a ti Esta vez para siempre Me iré sin marcha atrás Porque sería fatal Adiós amor Yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez Me lo hiciste creer Como me voy a perderte Me resignaré a olvidarte Porque me fallaste ¿Por qué me fallaste? ¡Eso! ¡Ya! Aquí estamos en viernes La Peña Demencia Con Arreti Estilo Llevo mucho tiempo queriendo Que esto se dé Hasta cuando tomo tu pienso No sé por qué Digo que solo quiero besarte Mis ojos solo quieren mirarte La mentencia Que hasta los bandidos Se enamoran también Solo déjame ser El que te mueres Te comará bien Pero también el que te dice Mi amor Como amaneación Tu poder me busqué Solo déjame ser El que te mueres Te comará bien Pero también el que te dice Mi amor Como amaneación Como ya me guste De mi mente No te saco más Cuando estás conmigo Cuánto trago Tengo más Siento tantas cosas Con los besos que me das No te vayas Quiero estar con vos Tú sales primero Tú llueve al amanecer Mamita Como tengo tantas cosas por hacer No te quiero perder No te quiero perder Vení a caer en la solidad Pasemos tiempo de calidad Como pasan volando las horas Cuando estamos lejos Te vas a acordar El cielo yo te podría bajar Pero eso no serviría de nada Porque vos me besas una estrella Una mujer tan bella Como ya no hay Solo déjame ser El que con ganas Te come la piel Pero también el que te dice Mi amor Como amaneación Como duerme usted Solo déjame ser El que con ganas El que con ganas Te come la piel Pero también el que te dice Mi amor Como amaneación Como duerme usted ¡Beso! Me llegó privado al Instagram Era el amor de alguna vez Eres más conmigo Pero fue Diciéndome Que no me podía olvidar Que si nos podíamos ver Quería ser conmigo Pero... Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la va a ser Se puso a llorar Pidiendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Acércate Acércate Un momento Otra vez Recordemos Como alguna vez Yo te decía Mía, baby No llores mal Solo déjate llevar No perdamos la oportunidad A tu lado A tu lado siempre quiero estar Y yo me tenté No pude evitar Llegué y la va a ser Se puso a llorar Diciendo perdón Diciendo perdón Me miró Y me besó Y la historia de amor De nuevo empezó Y el tiempo pasó Como la estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Sin razón Quisiera volver A tu tiempo otra vez Y poderte detener Ya no puedo No, no, no Y sin tu amor No sé No sé qué Voy a hacer Conmigo Sin tu amor No sé Conmigo Y mi destino Sin tu amor Que el mundo quiera Sobre mí A ver, me acompaña con esto Dice Quisiera volver a amarte Volver a querer Volver a tenerte cerca de mí Girl Mis ojos lloran por así Quisiera volver a amarte Volver a querer Volver a tenerte cerca de mí Girl Mis ojos lloran por así Me hace tanta falta No lo puedo negar No sé cómo te invitar Te pudiste marchar Arráncate mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y yo me pregunto ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me quieras morarme de ti Quieres ser como te quise Luego te perdí Yo creo que sonó Justo entre los ojos de Dios Te di tanto amor Y tú me pagaste con dolor Pero algún día te das cuenta Lo que sentía por mí Y pensarás en mí Aunque estés lejos de aquí Ahora sólo quedan Aquellos recuerdos Y en mi corazón La voz que dice Te quiero ¡Vamos! Sin tu amor No sé qué vaya a hacer Conmigo Sin tu amor No sé cuál se vive Sin tu amor El mundo verá sobre mí Sin tu amor Sin tu amor Sin tu amor Es que a mí tanto me gusta Cada peña mi querido amigo Como Oscar Corral es peña Pero la peña demencia Una más Una más Y no podemos más Una más Y no podemos más Una más Y no podemos más Un balón de oxígeno para el tío 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 Yo que juré jamás enamorarme Que nadie más volvería a lastimarte Hoy te doy todo por dentro Por tus besos Tus caricias Y tu forma de mirarme Me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez Como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez Y qué más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Para todas las niñas bonitas Para todas las niñas bonitas Sí, sí Sigue la fiesta ¡Qué buena! Cuéntame ella sincilla En su cara bonita ¡Ese es! No la miren a ella Porque es tan bonita Me parece Que me enamoré ¡Ey! 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 Me enamoré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas Como que me enamoré Háblate al oído Háblate al oído Decirte mi amor Háblate al oído Háblate al oído Háblate al oído Decirte mi amor Decirte mi amor Decirte que sepas que eres El que te sientes Me cura el dolor Solamente te tengo en el mar Tú estás en mi sueño Tú estás en mi sueño Y en cada rincón De mi corazón Solamente te encuentro En la casa Que habitan de noche Y en cada rincón De mi amor Ven a brillar Mi corazón Y solo te entiendo En ti Mi ilusión Beso tu cuerpo Y cuando sueño tu amor En vez de ponerte a pensar en él En ellos ¡Ah, no! En todos ellos En vez de que vivas Llorando por él ¡Vamos! Y piensa en mí Llora por mí Llora por mí Llámate a mí No, no le hables a él No llames a Miguel Llama a Marco Antonio Llámate a mí No le hables a él ¡Ah, eh! En vez de ponerte a pensar en él En vez de que vivas Llorando por él ¡Ah! Y piensa en mí Llora por mí Llámate a mí No, no le hables a él Piensa en mí Llora por mí Llámate a mí No, no le hables a él ¡Ah, eh! No llores por él !? Cuando ellos Dispáis En peguento eccentric igger Y Ciert zombie E Wonderful To Street